bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador les salvo a su amigo jorge bonilla en este espacio de face express el día de hoy con lo mejor de la información y les tenemos las declaraciones de la presidenta del cine día tamadí que estarían por una parte confirmando y por otra parte dejando sin pie las últimas denuncias del señor que está detrás de lo que es la vicepresidencia del cine del señor pita que estará confirmando un fraude ella prácticamente no es legitima diciendo que esto que se ha encontrado este supuesto centro de acopio centro de datos no podría influir en lo que es el resultado en las elecciones por lo que descartaría por completo unas nuevas elecciones o peor un recorrido total de todas las actas porque esto se detectó y además hay seis irregularidades que agregan suponer que esto es un montaje para poder directamente tratar de desviar la atención del público eso sí hay un responsable directo actualmente todo apuntaría el señor gamboa y el director provincial del guayas quien está ahorita actualmente siendo requerido por la justicia acompáñanos a ver todas estas novedades porque tenemos aquí que desvirtuar ciertas aseveraciones y confirmar otra porque vemos que quieren meterse a jugar con la democracia y el ecuador entero está atento y por eso es vigilante la madrugada de qué pasa con las elecciones 2023 por favor regálamos tu like comparte este vídeo siguen en todas redes y más que todo deja nuestro comentario con esto somos radio face y empezamos no nos enrollemos y acolchemos qué diversión de tamaño nosotros no vamos a permitir ningún concepto de un proceso que ha sido transparente por funcionar los malos por funcionar los que respetan la ley y la constitución se vea marchado el proceso electoral presidenta perdón consultarle además ahora que aparte de las actas que se imprimieron con error ahora el consejo electoral teme de alguna forma que los resultados que se están promulgando pierdan la legitimidad y de alguna forma vayan a empurecer si se puede decir la palabra a las elecciones políticas de las actividades que se han ganado a las sillas no como vencen ese escenario con esas denuncias en absoluto en absoluto el proceso electoral se ha dado inclusive en las seis cantones donde se procedió a hacer el recuento para las lecturas y las actividades han mirado de cerca el conteo voto a voto a voto y ha sido una demostración de transparencia pues los candidatos y las organizaciones políticas tomaron nota de los resultados que se publicaron para el conocimiento de la ciudadanía al pie de las actividades del voto coincidieron exactamente con el conteo voto a voto y a la luz de la presencia de medios de comunicación de los delegados de cada uno de los candidatos y con la presencia inclusive de los candidatos eso da muestra de que se ha actuado con absoluta transparencia y este hecho lamentable no puede de ninguna manera empañar un proceso electoral presidente yo nuevamente quisiera preguntarle cuál es la situación en este momento del señor john gamboa si se le ha solicitado la renuncia o sigue siendo funcionario del cine primero y segundo si en este caso cabría entonces un segundo reconteo dado que ya digamos se ha puesto una una mancha sobre los resultados del referendo en guayas nosotros respecto a un funcionario que no ha actuado dentro de los principios de transparencia que ha faltado a la ley de la constitución no es suficiente una emoción se tendrá que actuar con todo el rigor y el peso de la ley en segundo lugar nosotros como autoridades electorales tenemos que analizar dentro de lo que nos corresponde hacer en la que determina el código de la democracia y la constitución tomar medidas en esto sin embargo es importante decir que el proceso destructivo de la consulta popular por referendo sigue como absoluta normalidad faltando muy pocas provincias y horas de la noche seguramente se irán cerrando no solamente referendo sino también autoridades excepcionales por lo que nosotros garantizamos que tendremos un resultado perdón entonces renunció el señor presidente nosotros estamos tomando todas las medidas que nos da la ley para no manchar este proceso por manos emocionales nosotros esperamos creemos que no es suficiente una renuncia sino esperamos que la autoridad competente actúe con toda la seguridad del caso para continuar nosotros con el proceso electoral y mientras tanto se investiga este posible delito sí no no son no 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 sí no 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 esta investigación de las autoridades actuales. También no podemos dar detalles para que no se empañe en este proceso de investigación. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí hay un solo propósito y lo vemos muy claro por medio de lo que son todos los tipos y los señores pauteros que están detrás de Tireves virtual estas últimas elecciones. Como no les conviene, como no les agradaron lo que el pueblo ha dictado porque se cansó de la miseria intentan hacernos sus cortinas de humo sus cajas chinas para tratar así de confundir al pueblo y hacerles creer que esto ha sido un resultado fraudulento. Claro que hay algo fraudulento detrás pero es el intento por querer delitimar estas elecciones. Pero por un lado, si me pongo aparte de la señora Tamayi que ha sido directa en este comunicado y aunque en principio recomunica la denuncia del señor Pita también dice de que esto que hayan podido querer hacer influye en el resultado final de elecciones es imposible como ella misma lo está diciendo no son los mismos lo que son los actos lo que está custodiado por los militares es algo completamente diferente y en cualquier momento se podría revisar sin embargo para que esto se dé otro proceso no obstante de todo esto también hay que recordar de que todas las fuerzas hegemónicas del país y los pauteros y el gobierno está detrás de querer repetir las elecciones o por lo menos favorecer así en sus preguntas más no se adquieren porque sabemos que no aceptan la voluntad del soberano por ahora con estas novedades despedimos hasta aquí este programa no te despegues tenemos mucha más información para mostrarte para que tú te mantengas bien informado por ahora nos despedimos haz tu like, comparte y sigue todo este rey amigos chau 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 Gracias por ver el video.